Saludos mi gente que estamos con este tutorial de este corrido de Lenin Ramírez que se llama Soy Mencho ojalá y les sirva aquí les voy a dejar explicado el re quinto y los acordes que lleva está en el tono de sol y nada más lleva tres acordes primera segunda y tercera que es sol re y do pues bueno comenzamos con el re quinto el re quinto empieza aquí en este ok el re quinto empieza en el décimo décimo y doce en el diez y doce traste en la primera y segunda cuerda es este el sonido entonces vamos a dar cinco golpes aquí pero tienen que ser para abajo para arriba cinco rasgueos ok para abajo y para arriba son tres para abajo y dos para arriba pero uno y uno y uno ok ok después uno nada más aquí muy rápido en el ocho y diez y después uno en el doce y trece y terminamos otra vez en el diez y doce lo hacemos así es el primer paso ok lo voy a hacer acá también ok ese es el primer paso una vez más entonces después lo vamos a volver a hacer otra vez pero no vamos a terminar aquí no vamos a parar aquí entonces lo hacemos otra vez y después lo hacemos otra vez entonces cuando llegamos aquí vamos a cuando llegamos a esta parte que es el doce y trece vamos a hacer ahora este recorrido vamos a hacer que hice que ya es la segunda vez ok entonces vamos con esta parte ok entonces vamos con esta parte es igual diez y doce ocho y diez o doce y trece y aquí vamos a cuando llegamos al doce y trece la segunda vez vamos a dar dos golpes entonces vamos a hacer esto es lo mismo cuando empezamos el doce hasta hasta que llegamos a este a esta posición que es el siete y ocho es lo mismo ahora para atrás y cuando llegamos al doce y trece vamos a hacer esto ok tres golpes aquí uno aquí y otro aquí entonces es aquí lo vamos a hacer para abajo para arriba y para abajo ok para abajo para arriba y para abajo ok ok entonces ahora hacemos lo vamos a repetir una vez más todo lo voy a hacer algo lento para que alcancen a apreciar todo ok y después sigue esta parte al terminar esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo el mismo procedimiento en esta parte de acá en el cinco y siete traste regresamos al tres y al cinco después al siete y ocho cinco y siete y lo mismo igual dos veces también ok entonces es el mismo procedimiento aquí el cinco y siete tres y cinco y después siete y ocho y terminamos otra vez en cinco y siete ok así y lo mismo otra vez y de aquí ya cuando llegamos a esta parte la segunda vez vamos a hacer lo mismo dos golpes y dos golpes dos golpes dos golpes y regresamos y hacemos ya el adorno para terminar en la posición que vamos a seguir tocando ok se los voy a hacer otra vez a velocidad normal y después lo voy a hacer a velocidad lenta para que lo puedan apreciar todo ok ok ahora se los voy a hacer a velocidad lenta todo todo hasta el final para que puedan apreciarlo con más calma y 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